la cantante ha usado sus redes sociales para presumir a su nueva conquista quien ya intentó con selena gómez demi lobato está saliendo con un viejo amigo el jueves demi recurrió a su cuenta de instagram para compartir algunas adorables fotos con su nuevo novio el actor max erich sin embargo demi no es la única mujer a la que el actor le ha echado el ojo también supuestamente cortejo a selena gómez la ex amiga de su nueva novia en las capturas de pantalla publicadas este 2019 en un hilo sobre selena totalmente ajeno a demi max supuestamente escribe me voy a casar con selena gómez el actor incluso la etiqueto pero ahora claramente erich ha dejado de buscar la atención de selena gómez y espera tener un feliz para siempre con demi lobato